Hay nuevo presidente de la Junta Metropolitana de Coordinación. Se trata del alcalde del Salto, Ricardo Santillán, quien fungirá en el cargo por seis meses. Me es grato manifestar el compromiso de darle la continuidad a las agencias metropolitanas de bosques urbanos y de infraestructura urbana, que instauró de manera muy responsable el alcalde del municipio de Zapopan, Pablo Lemus, ya que es indispensable guardar el respeto correspondiente al trabajo y dedicación que invirtió en estos temas prioritarios para la metrópoli tapatía, ya que estoy convencido que la continuidad de los buenos proyectos e iniciativas aseguran, sin duda alguna, una mejor calidad de vida para todas y todos los ciudadanos que integramos el área metropolitana de Guadalajara. En los próximos meses, como parte de la agenda a discutirse en la Junta de Coordinación Metropolitana, destacará la puesta en marcha de la Agencia de Seguridad, el manejo de residuos y las adecuaciones para la infraestructura y los servicios de movilidad. Minutos antes del relevo, en la dirigencia de la Junta, se aprobó también por unanimidad las bases para instalar una mesa de gestión de residuos base cero, luego de que se diera a conocer que en la ciudad se generan 5.500 toneladas diarias de basura, lo cual representa el 8% del presupuesto de egresos de cada municipio. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rafael Hernández.